¡Y ojo! La gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que deben aprender algo nuevo al volante. ¿Cómo arrancar suavecito? Suavecito es sin que el carro se jalonee y avanzar muy poquito, unos dos métricos. Pónganle como en los trancones que hay actualmente. Es un miedo que se le genera a algunos aprendices. Dicen, venga, es que si yo arranco con el acelerador, que es como ustedes deben de arrancar, se me va mucho y de pronto le pego al carro adelante. No, 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 qué miedo, yo no sé qué. Listo, es de esos trancones que avanzan. Un metro, paro, un metro, paro, un metro, paro. Entonces les da miedo y dicen, uy, no, es que se acelero el carro, me sale rapidísimo. Y ya estrelló al carro adelante. Entonces vamos a aprender a arrancar suavecito, pero tampoco que se apague, porque es que la gente por arrancar suavecito se les apaga el carro. Entonces, empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los troleles de manejo que yo he hecho. Ya sea en carro mecánico, también he hecho en carro automático. Así es para que ustedes lo miren. Y si les gusta mi contenido, pues suscríbanse sin ningún compromiso. La idea va a ser que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Vamos a avanzar un métrico. Listo, más o menos del árbol a la señal de pare hay un metro. Y vamos a avanzar ese métrico que más o menos es lo que un carro avanza con respecto a otro. Quiero que hagan ese ejercicio a los que les da ese miedo. ¿Listo? Y verán que no pasa nada. Es para que ustedes no se encuentren. Porque yo sé que ustedes lo hacen en ese momento de acción. No me van a hacer caso. Pero si ustedes practican esto, van a decir, ah, entonces ahí se puede y ya llegan a practicar esa situación. Ya, bien. Ya sabiendo que no va a pasar nada. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, muy sencillo. Obviamente lo tienen que hacer con el cambio de primera. ¿Listo? En el cambio de primera. Toda la cosa. Que ustedes arrancan en segunda. Por arrancar ese meso métrico se les va a apagar el carro. ¿Listo? Obviamente ustedes saben que siempre que ustedes vayan a arrancar desde 0 km2, arrancamos en primera. Y acá lo único que tenemos que hacer es... A ver, hay unos que dicen que con el solo embrague. El problema es que si ustedes lo hacen con el solo embrague, tendrían que sacarlo con mucha calma y muy despacito. Miren, suavecito ahí las revoluciones se van para abajo, avanzo y... Clutch frame. ¿Qué sucede? Hay como... Y eso que la calle está en baja y con todo y eso el carro intenta hacer el amague y apagarse. Pero piensen que ustedes tuvieran que hacer con el embrague y avanzar en su vida, por ejemplo. O de esas situaciones que hay otro carro, esos que se quieren meter. Entonces, ustedes van detrás del de adelante y hay un carro que ahí quieren meter. Y ustedes, por no dejarlo meter o para que no se les vaya a meter toda la ronfla de carros, porque así es acá. Si ustedes le dan el paso a uno, después todos quieren meterse detrás de ese. ¿Qué es que hacen? Pues sacan el clutch rápido porque les dio miedo y... Se les apaga el carro. Como muchas veces me pasa con muchos alumnos. Alumnos que yo les digo, yo les digo, meta el acelerador para arrancar. Y me les pasa eso. ¿Por qué le pasó eso? Por no meter el acelerador. ¿Listo? Eso le pasó por no meter el acelerador. Quiso arrancar rápido, sacó el clutch muy rápido y se le apagó. Si ustedes quieren arrancar sin acelerador, tendrían que sacar el clutch con mucho cuidado a toda hora. Y obviamente se les va a meter todo el mundo. Y más que en los trancones, todo el mundo es como a culebrear a ver cuál es el carril que más anda. Entonces, tengan cuidado. Con el clutch se les va a apagar el carro muchas veces. Pero ustedes dirán, venga, pero es que si yo acelero se me va a estrellar el carro adelante. Vamos a mirar. Siempre y cuando ustedes aprendan a hacer este ejercicio de pasar del acelerador al freno, no les va a pasar nada. Miren, acelero constante, arribita del 1, miren, arribita del 1. No es necesario, no es necesario acelerar. Miren, arribita del 1. Arranco, punto de contacto, clutch, freno. Listo. Ni siquiera hay que terminar de sacar el clutch. Hay que llegar al punto de contacto. ¿Por qué hay que llegar al punto de contacto? Pues para que el carro se mueva, ¿no? Miren, inclusive sin acelerador, sin acelerador, miren. Sale, 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 hasta que llegamos al punto de contacto. Pero miren esa calma con la que sale el carro. Y obviamente ahí, y como tienen que sacar con mucho cuidado el clutch, no van a tener agilidad. Y pues se les va a meter todo el mundo, toda la cosa. En algún momento van a necesitar arrancar rápido, se los aseguro. Entonces, ¿por qué me ha pasado con mis alumnos? O sea, es que no... Es utópico pensar que ustedes siempre van a poder arrancar así. Imaginen un tranco en que avanzan así y ustedes... Listo. Ya llegué. No, pa, ahí ya se les metió medio barrio. Entonces, no, 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 no. Ustedes tienen que aprender a ser prácticos y a hacer las cosas bien. Entonces, miren. Acelero, arribita del 1, muy pasito. Punto de contacto, clutch al fondo y freno. Listo. Y así uno se mueve con agilidad. Pero miren que no se me ve el carro ni nada. Ahora, ¿cómo seguiría el carro? Si ustedes nunca reaccionan y no hacen el clutch freno. Si ustedes no hacen clutch freno, el carro se les va rápido. Y claro, y acaban con lo que hay adelante. Si ustedes hacen esto y se quedan ahí pegados, pues obvio, el carro les va a salir. El carro les va a salir, pero es que... O sea, ustedes tienen que aprender a actuar. O sea, si ustedes quedan pegados, pues obviamente van a acabar adelante con lo que sea. Pero ustedes como están en sus cinco sentidos, están pendientes de las cosas, Entonces, simplemente acelero, arranco, punto de contacto, clutch freno. Listo. Y ahí se arranca suavemente. Listo. Acelero constante. Pasito, pero constante. Punto de contacto, clutch freno. Nuevamente, acelero constante. Punto de contacto, clutch freno. Ahora, venga y si el de adelante se queda mucho tiempo parado. Listo. Neutro. Dejo descansar el embrague y ya. Y el embrague que hay que tico. Para volver a arrancar. Entonces, ah, se empezaron a mover tres carros adelante. Entonces, clutch al fondo. Primera. Punto de aceleración arribita del uno. Y... Pausa. Y clutch freno. Ah, venga y si yo necesito avanzar ya más. Ah, bueno, si ya necesito avanzar más. Entonces, punto de contacto. Uno, dos, tres segundos. Termino de soltar solamente el punto de contacto. El acelerador, como se dieron cuenta, lo dejé constante todo el rato. Y listo. Ah, venga, tengo que parar acá. Listo. Clutch y freno. Vamos a avanzar ya que a la línea blanca que hay. No sé si la ven desde ahí donde les tengo la cámara. Pero bueno, son más o menos unos dos metros. Acelero. Punto de contacto. Uno, segundo. No, no alcancé. Entonces, clutch y freno nuevamente. Y ya. Listo. Así es. Se quema el clutch. No se quema porque a mil cien, mil doscientas, mil treinta revoluciones no se va a quemar nada. Listo. Así lo hago yo. Así lo hacen mis alumnos una vez. Les hace clic la cabeza. Y nunca se ha quemado ningún embrague. Así que no sean chismosos. Miren, con que ustedes hagan este movimiento, todo está bien. Miren. Clutch, freno. Venga, ¿y por qué no freno clutch? Pues freno clutch no porque si van a tres kilómetros por hora, ¿cómo van a usar primero el freno? O sea, se apagaría el carro. Ahí ya es clutch, freno, porque van muy despacio. Freno clutch y si ustedes van, no sé, a más de diez kilómetros por hora. O sea, miren, digamos, ahí ya vamos a quince. Entonces, freno y luego clutch. ¿Listo? Pero, si ustedes están andando así, miren ahí, ahí como voy a hacer primero freno. O sea, es que es imposible porque no alcancé a tocar ni los tres kilómetros por hora. Tranquilos, el carro no se les va a ir rápido, nada. Porque simplemente, si ustedes llegan al punto de contacto, vuelven y hacen clutch, freno y ya. Y bueno, gente linda, espero les haya servido este video. Lo hice con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Porque yo leo sus inquietudes en los comentarios y pues ahí mismo corro a resolvérsela. Como se dieron cuenta, bueno, aquí una nueva utilidad del clutch. Un nuevo uso del embrague. Esta vez para usarlo para unas arrancaditas bien suaves, bien pequeñitas que hay que hacer. Como se dan cuenta, no se pasa todo el punto de contacto. Simplemente se saca el clutch hasta el punto en el que el carro anda. Y otra vez clutch, freno. Claro, porque estamos avanzando solo un metro, ¿listo? O hasta dos metros, hasta tres metros, tres, cuatro metros. Uno no alcanza a pasar del punto de contacto. Ya si la arrancada supera los tres segundos, ahí sí ya te va a terminar de soltar todo el embrague. Y pues ya jugar con acelerador y freno, lo que toque, hasta que toque parar otra vez. ¿Listo? Los que quieran claves prácticas conmigo, claro que sí se están dictando. Pero únicamente se dan informes al Instagram como Es el único sitio donde estamos dando información para clases. Si usted no le respondí por X o Y motivo, puede ser que esté ocupado o lo que sea. O las convocatorias están cerradas. Hay muchos motivos por los cuales yo no podría responder un mensaje sobre tutoriales, sobre unas claves prácticas. ¿Sí? Tiempo, lo que sea. Fresco. No se preocupe, fresco, fresca, no se preocupen. También puede ser que usted viva en otra ciudad y tampoco le puedo dictar el curso. Entonces no se preocupen, les ofrezco mi curso en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales, ¿sí? Entonces ustedes entran a mi página de Patreon, a mi perfil, se registran y ahí van a obtener un contenido exclusivo de clases en el cual son mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Espera, aquí en mi canal de YouTube yo he hecho, en YouTube y Facebook tengo más, en Facebook tengo como más de 250 videos. En YouTube tengo más de 400 videos. No, ahí son mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Entonces está súper resumido. Las clases que son en el orden que es, es lo que es. Para que vayan y se metan aquí abajo como comentario destacado, ya sea en Facebook o YouTube, les dejaré el comentario. ¿Listo? Eso es el link, perdón, de mi página de Patreon. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!